Seguimos con Brújula Internacional Profesor Leonardo Pietro, ¿por qué es tan importante la cultura de la paz, sobre todo en países donde hay conflictos? Bueno, muy buenas tardes. Es bien importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a exigir derechos, cuando vamos a exigir justicia, debemos estar claros cuáles son los principios que fundamentan esas luchas. Y los principios normalmente tienen que estar fundamentados en la vida, la libertad y el amor. Hace pocos minutos leían algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración que fue hecha, fue fundamentada en esos principios. Y esos principios deben fomentar también la vida, la libertad y el amor. ¿Para qué? Para formar valores. ¿Cuáles valores? Los valores pueden ser, y nosotros en nuestra filosofía, la filosofía de Martin Luther King, lo fundamentamos en tres. Los usamos como los colores primarios. El respeto, la responsabilidad y la honestidad. Cuando comenzamos a mezclar estos valores, comenzamos a tener otros valores, una gama de valores muy infinita. Y porque es bien importante cuando, es decir, mis derechos van hasta que yo les violento los derechos a otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado y son recomendaciones a todas aquellas personas que están manifestando legítimamente, que siempre deben estar preguntarse a lo interno en cuanto a la moral y la ética de cómo hacen las cosas. Es decir, lo que yo estoy haciendo fundamenta y fomenta la vida, la libertad y el amor. Sí, porque es de naturaleza política que el gobierno trate de mantenerse el gobierno y tener más poder. Y es de la lógica política también y la filosofía política que el pueblo, la sociedad civil o la oposición trate de llegar al poder. Pero hay límites y ahí viene la ética y sobre todo que no se atente contra la paz. Ni el que está en el poder violentar esos derechos humanos, pero también quien manifesta tener ciertos cánones o regularización de esa lucha. Yo, y el fundamento de esto es muy cierto lo que usted está comentando, es decir, cuando se quiere obtener el poder o se quiere conservar el poder, Gandhi decía, todo poder que se obtiene a través de la violencia solo se sostiene con la violencia. Entonces, este es un mensaje que entra para todas las partes, porque la violencia solo genera violencia. En toda la historia del mundo hemos visto como el caso de Ruanda, que en ese conflicto entre los Hutus y los Tuxi, en 100 días se mataron un millón y medio de personas. Entonces, los seres humanos tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a enfrentar los conflictos. Recordemos que los conflictos en nuestra filosofía no tienen solución, porque los conflictos se dan por luchas de poderes. Pero los conflictos se pueden administrar. ¿Cómo se administra? Llegando a acuerdo entre las partes. No, y siendo realistas, porque conflictos siempre va a haber, fíjate que las Naciones Unidas condenan la guerra en 1945, pero empiezan las guerras inmediatamente, 1949, la guerra de Corea, y lo que hace es replantear el tema, es decir, vamos a aplicar un derecho humanitario en caso de conflicto armado. Humanicemos la guerra. Por supuesto que la lucha política hay que humanizarla también, y hay que evitar los extremos del que tiene el poder guardar las normas fundamentales de esos derechos humanos, y el que se pone también en esa lucha evitando la violencia. Sí, yo creo que esto es muy fácil para las personas que nos están escuchando, esa pregunta que se hace uno como individuo, que cuando comenzamos a preguntarnos la moral, eso es la realización de la ética. Es decir, que yo me pregunte lo que yo estoy haciendo hoy aquí, lo que yo estoy manifestando, fomenta la vida, la libertad y el amor. Sí, entonces adelante, porque eso genera valores. Cuando esos principios generan muerte, opresión y odio, esos son antivalores. Entonces, por eso que hemos escuchado muchas frases que en Venezuela tenemos una crisis de valores. No, los valores nunca entran en crisis. Los que entramos en valores somos los seres humanos. Entonces, es bien importante que después de cualquier conflicto siempre se va la negociación, y la negociación siempre con la búsqueda de la justicia para llegar a la reconciliación. Y yo creo que ese debe ser el objetivo de todos los venezolanos. Ustedes cuando dan los cursos, a los jóvenes, sobre todo, vi que participan en los modelos de las Naciones Unidas, van a los colegios, ¿es esa filosofía de la paz? Y cita mucho a Madma Gandhi, a Luther King, a Mandela. Sí, nosotros, para las personas que estén interesadas, nosotros damos cursos de creación de cultura de paz, cursos de mediación, cursos de dinámica de los conflictos, diplomacia juvenil, a través del email AcademiaDiplomáticaDelCaribe1, arroba gmail.com, o de los teléfonos 0424-927-0360. Las personas pueden comunicarse con nosotros. Comunicamos que en las comunidades, con pocos recursos, nuestros cursos son totalmente gratuitos. Y tenemos también la academia, que bueno, damos los cursos a todas las personas que quieran recibir estas enseñanzas. Y como lo decía, ¿cuánta gente ha pasado por los cursos de la paz? Ya nosotros tenemos ya más de 1.500 personas en todo el país, desde Maracaibo hasta Huiria. Ahí en la tónica del desarme también ha sido fundamental. Claro, porque el desarme fue lo primero que nos trajo a nosotros a la lucha por la búsqueda de la justicia en esta sociedad que tenemos nosotros. Y fue la primera iniciativa que hizo Redes por la Vida, con esta iniciativa que recogimos más de 17.600 firmas, donde presentamos un proyecto de ley, un proyecto de ley de desarme, donde pedíamos el desarme total de la población. Bueno, y todos conocemos las razones, y todavía tenemos vigente esa solicitud. Entonces, es bien importante que entendamos que en todos los conflictos, y la pregunta que voy a dejar al aire es, ¿quién tiene la verdad absoluta? La verdad absoluta no existe. ¿Quién es dueño de la verdad total? Entonces, nadie es dueño de la verdad total. En Venezuela nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Después que entendemos eso, entendemos que tenemos que construir esa verdad, construir esa república que soñamos. Porque Martin Luther King decía, cuando sueña una persona, es un sueño simplemente, pero cuando sueñan muchos, se convierten en realidad esos sueños. Además, yo creo que hay que trabajar en grupo. Decía Mandela también en alguna oportunidad, y era un viejo aforismo africano, que cuando uno va solo va rápido, pero cuando va acompañado llega más lejos. Yo creo que llamando a todos los de buena voluntad, se puede salir de la crisis, de los problemas. Claro, las dos pares tienen que tener buena voluntad para poder reconciliar. Y creo que el modelo Luther King, hay toda una escuela. Usted estuvo asistiendo a sus clases en Estados Unidos, ¿no? Sí, yo asistí a la Universidad de Rhode Island, le doy gracias a Dios por recibir clases directamente de Bernard Lafayette, quien trabajó directamente con Martin Luther King o Citi Vivian. Y bueno, aprendí cómo estos hombres están enseñando a las nuevas generaciones a administrar esos conflictos, porque esa gente que peleó, y peleó en ese momento por los derechos civiles americanos, ellos en algún momento tuvieron la disyuntiva, si iban por la parte violenta o la parte no violenta. Y precisamente se dieron cuenta, la fuerza más poderosa que tienen los ciudadanos es la no violencia. Bueno, el mismo Mandela reconoce que en su época juvenil, y por eso va a la prisión 27 años, sin embargo después dice que era preferible a la lucha no violenta, y que es la misma que ha tenido éxito en tantos países. Sí, yo creo que nosotros definitivamente, y eso se ha entendido por estadísticas y estudios que hay muy importantes, que las luchas armadas, luchas de violencia, no llevan a nada. A la final todo el mundo termina en una mesa negociando. Ahora, ¿cómo controlar a esos grupos armados que pueden estar en los dos sectores? Bueno, yo doy una recomendación a las personas que están manifestando legítimamente, bueno, traten de identificarse, pónganse un brazalete, identifíquense los estudiantes, pónganse su carnet, para que se puedan identificar entre ellos, y que si entra una persona ajena a las personas que están reclamando, esa persona tiene que ser expulsada, de forma no violenta, por supuesto. Siempre, porque para Gandhi la no violencia era una cuestión de ética, y cuando hablamos de ética, y él lanza uno de sus mejores pensamientos para mi concepto, que es mi mayor ejemplo será mi vida. Cuando un hombre dice que su vida es su mayor ejemplo es porque está totalmente seguro, y Gandhi enfrentó problemas también con sus movimientos, porque en dos oportunidades sus movimientos fueron de forma violenta. Muere por la violencia, ¿no? Sí, también, exactamente. Asesinado, sí. Entonces, yo creo que hay que entenderlo, como seres humanos, los seres humanos siempre vamos a tener diferencias, las diferencias nos hacen vivir, pero esas diferencias siempre se pueden llevar y se pueden administrar en forma no violenta. Por eso ha sido claro que el gobierno condene a cualquier grupo armado que pueda estar, y por supuesto también la oposición condene también cualquier actitud de sectores armados que puedan participar o que creen sistemas de destrucción o de caos. Yo le voy a dar una recomendación a las dos partes, bueno, como un ciudadano más venezolano. Si hay algo en que están de acuerdo los dos, es que no debe haber violencia. Entonces, pónganse de acuerdo, ese es el primer punto donde están de acuerdo. Sobre todo en muerte, destrucción. Es decir, saquen todos los violentos, pónganse de acuerdo para eso, para que no existan personas violentas dentro de los dos movimientos. Entonces, y vamos a ver que vamos a tener un mejor resultado. Es decir, los violentos hay que expulsarlos de forma no violenta, de esta manifestación hay que expulsarlos también los que, porque radicales hay en todos lados. Ahora, la historia, la humanidad y el escenario mundial nos muestran ese tipo de actitudes. Hoy, por cierto, en Ucrania, el gobierno suelta a todos los jóvenes y obreros que estaban presos, que estaban manifestando contra el gobierno, pero también hay la contrapartida de desalojar sitios públicos que tienen que funcionar. Y allí hay un combate que se va dando hacia fórmulas de respeto, que tal vez temprano tienen que ser democráticas. Es que, lo que hablábamos, ¿cuáles son los principios y cuáles son los valores? Si los valores deben fomentar respeto, ¿cuáles son los valores? Respeto, responsabilidad y honestidad. Creo que esas tres cosas, si las tenemos claras, entre las partes que están discutiendo los conflictos, yo creo que no debe haber problema. Y ya hay un punto de encuentro. El punto de encuentro es que ninguno quiere gente violenta dentro de sus grupos. Entonces, vamos a comenzar por allí, porque tenemos que encontrarnos. Definitivamente aquí no hay venezolanos mejores que otros, ni vamos a reconstruir la república con venezolanos nuevos que traigamos o con extranjeros. La república la tenemos que reconstruir. La mala noticia es que somos parte del problema, pero la buena noticia es que somos parte de la solución también. Ahora, en la parte de ustedes teórica, que has sentido a curso, has ido a temas de desarme en Bolivia recientemente, en Bogotá. ¿Allí hay programas de desarme que han sido exitosos? Sí, bueno, Bolivia es una de las ciudades, en la última estadística que se estudió, Bolivia tenía en un año muertes por armas de fuego, 500 muertes nada más. Si comparamos con las cifras que tenemos en Venezuela, o las cifras que había según el Ministerio de Estadística, son muy superiores a las que presenta Bolivia. Bueno, yo creo que hay que tomar experiencia de otros países para que mejoremos como sociedad, porque yo creo que ese debe ser el objetivo final de todos. Es decir, la discusión es superior. Vamos a ser una gran república, vamos a construir ese gran país, pero todos juntos, vamos a comenzar a soñar esa gran Venezuela. El tema de las armas, ¿cómo está en estos momentos en Venezuela? Armas cortas, por supuesto. En Venezuela, bueno, se han visto muchísimas iniciativas positivas, incluso publicidades en televisión, que fueron parte de las estrategias que se usaron en Medellín y en Bogotá para pacificar Medellín y Bogotá, que fueron dos ciudades muy peligrosas. Pero bueno, esto es algo que también requiere de la colaboración de nosotros como ciudadanos. Debemos también poner nuestro aporte, porque recordemos que a veces tendemos a darle la responsabilidad solamente a las áreas de administradoras, los que administran el sistema, pero la responsabilidad también es nuestra como ciudadanos. Repite entonces lo de los cursos. Bueno, los cursos nos pueden llamar a través del 0424 927 0360 o pueden también comunicarse por el email AcademiaDiplomáticaDelCaribe1.gmail.com Bueno, muchísimas gracias a Leonardo Prieto, profesor universitario, especialista en estos temas del desarme y en los programas por la paz y por la diplomacia. Nosotros vamos a un corte, pero seguimos con esa labor de difusión de lo que son los derechos humanos, sobre todo referidos a los artículos 6, 7 y 8. Después regresamos con más noticias y otros escenarios internacionales. Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Usted está bien. Brújula Internacional Dobrújula Internacional Red såком Gracias por ver el video.